Es un día muy humilde para mi y mi esposa Karen poder venir aquí a New Hampshire, poner nuestro nombre en la boleta. La gente que me conoce bien sabe que en el fondo de mi corazón soy solo un tipo de pueblo pequeño del sur de Indiana. Crecí con un campo de maíz en mi patio trasero en algún lugar del camino en la calle 31. Tuve el sueño de servir a mi ciudad natal en el Congreso de los Estados Unidos. Me tomó un tiempo llegar allí. El año 40 me convertí en miembro del Congreso, serví allí durante 12 años. Nunca imaginé que podría ser gobernador del estado que amo, y mucho menos tener la oportunidad de servir como vicepresidente de los Estados Unidos. Y ahora estar sentado entre todos ustedes, buenas personas, poniendo nuestro nombre en la boleta para la nominación republicana al cargo más alto del país. Así que hoy venimos agradecidos a nuestra familia, venimos hoy agradecidos a la gente del estado y la nación que nos han apoyado y agradecidos a Dios por su gracia en todo el camino. Pero me postulo para presidente porque creo que este país tiene muchos problemas. Francamente, creo que el presidente Joe Biden ha debilitado a Estados Unidos en el país y en el extranjero. Y en los horribles acontecimientos que se han desarrollado en los últimos días, se ha hecho más evidente que la debilidad de esta administración en el escenario mundial ha envalentonado a los enemigos de la libertad. Es un momento serio. Creo que se necesita un liderazgo serio. Estamos ante ustedes hoy simplemente porque creo que soy el más calificado, el más experimentado y el más probado conservador en esta carrera. Y creo que con los acontecimientos que se desarrollan en el escenario mundial, con las dificultades que enfrentan las familias estadounidenses por la inflación récord de los últimos dos años y medio, una crisis de proporciones sin precedentes en nuestra frontera sur, el aumento de los costos de energía, una ola de crímenes en nuestras ciudades. El pueblo estadounidense quiere ver un liderazgo que pueda unir a nuestra nación y resolver estos problemas y enfrentar este momento. Y creo que soy ese hombre. Y así vamos a trabajar con todo nuestro corazón en los días venideros para seguir ganando el apoyo del pueblo estadounidense. Sé que es una subida cuesta arriba por muchas razones para nosotros, algunas que entiendo, otras que no. Pero es un país libre y solo espero que la gente nos conozca. He dicho muchas veces desde que anunciamos hace unos seis meses que soy muy conocido, pero no creo que se me conozca bien. No creo que la gente nos conozca realmente como familia. No necesariamente conocen mi larga carrera en el movimiento conservador. Pero cuanto más nos han conocido, más ha crecido nuestro apoyo. Y creo de verdad que los tiempos exigen un liderazgo diferente en el partido republicano y ciertamente un liderazgo diferente en la Casa Blanca. Pero va a ser un liderazgo que se base en una agenda y unos valores atemporales que siempre han hecho que nuestro país sea fuerte, seguro, próspero y libre. Permítanme decir también que, por último, creo que nuestros corazones se rompen por el horrible y asesino ataque al pueblo judío por parte de las fuerzas de amas que cruzaron la frontera el pasado sábado. Creo que es importante que los líderes de todo el espectro político hablen con una sola voz de que Estados Unidos está con Israel. Durante toda mi carrera en el Congreso, mis años como gobernador, mis años como vicepresidente de los Estados Unidos, he sido un defensor de la relación estadounidense con Israel. Israel es nuestro más querido, quiero decir, literalmente amor por Israel. La aspiración de ver al pueblo judío regresar a su histórica patria resuena desde la fundación de Estados Unidos. Y el pueblo estadounidense espera y exige que los líderes de este país y los que aspiran a liderar este país se mantengan sin disculpas, sin calificaciones por el Estado de Israel. Y yo lo haré. Pero también, creo, como dije al principio, que la desastrosa retirada de Afganistán, que dos años de apaciguamiento hacia Irán, culminando en un rescate de 6 mil millones de dólares pagado por la administración Biden a los mulás de Irán, ha envalentonado literalmente a los enemigos de la libertad en Oriente Medio, pero también en Europa del Este. He sido una voz clara y consistente de apoyo al ejército ucraniano, y lo seguiré siendo. Creo que es extremadamente importante que produzcamos un liderazgo en el Partido Republicano y un liderazgo en nuestra nación que reconozca que Estados Unidos es el líder del mundo libre, que si Estados Unidos no lidera el mundo libre, el mundo libre no está siendo liderado, somos el arsenal de la democracia. Y cualquier voz, incluso dentro de mi propio partido, que abrace un nuevo aislacionismo, especialmente con respecto a la guerra que se libra en Ucrania, voy a mantenerme firme en ese principio. Creo de verdad que la debilidad despierta el mal. Y si Estados Unidos sigue enviando un mensaje de debilidad o retirada en el escenario mundial, francamente, el resto del siglo XXI podría parecerse mucho más a la primera mitad del siglo XX. Este es un momento para la fuerza estadounidense. Voy a seguir siendo una voz fuerte para proporcionar apoyo a Israel para que haga lo que tenga que hacer para aplastar a Hamas en Gaza. Pero también voy a ser una voz igualmente fuerte en mi apoyo a la ayuda militar estadounidense a Ucrania hasta que luchen y repelan y derroten esa inconcebible invasión rusa. Con esto, de nuevo, permítanme simplemente cerrar diciendo que les agradezco a todos que hayan venido. Gracias por el interés. Gracias por el interés. Los candidatos en Nevada tienen que tomar una decisión diferente. ¿Puede hablar un poco sobre su estrategia allí en términos de las primarias frente al caucus? Quiero decir, acabamos de tomar la decisión de competir en las primarias y no en el caucus. Puede ser obvio en los próximos días que otras campañas tienen más dinero que la nuestra, pero no se trata de dinero, se trata de votos. Y queremos que la gente de Nevada sepa que esperamos llevar nuestro mensaje a Nevada y seguir contando nuestra historia. Pero vamos a hacer todo lo posible para movilizar nuestros recursos, para animar a la gente a ir a mi que pense 2024 com, seguir contribuyendo a nuestra campaña. Pero probablemente tengamos que ser un poco más selectivos en donde invertimos recursos, y esa fue la base de eso. Pero amamos Nevada, y esperamos contar nuestra historia allí en las primarias. Su antiguo compañero de fórmula hizo algunos comentarios expectivos sobre el primer ministro israelí Netanyahu y no lo elogió, pero definitivamente dijo algunas cosas bonitas sobre Hezbollah, y me encantaría conocer su reacción al respecto, si este es el momento adecuado para que Donald Trump hable de eso. Encontré los comentarios del expresidente imprudentes e irresponsables. Los líderes de este país deberían enviar un mensaje distinto al de que Estados Unidos está con Israel. Pero hablar de forma crítica sobre el primer ministro Netanyahu, referirse a la organización terrorista Hezbollah como muy inteligente, me pareció incomprensible. Hezbollah no es muy inteligente. Son malvados. Y están esperando al otro lado de la frontera en Líbano para ver si Estados Unidos y los aliados de Israel se encogen en este momento. Creo que este es un momento en el que debemos enviar una firme resolución a los enemigos de Israel en la región y dejar claro que hoy estamos con Israel, mañana estaremos con Israel. Y en los días muy difíciles que nos esperan, cuando Israel haga lo que tenga que hacer para aplastar a Hamas, estaremos con Israel. Entonces bien. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos.